Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a When The Soul Dreams. A continuación, les presento un análisis psicológico de Seshomaru. Para hacer este análisis, me basé principalmente en el manga. Este análisis psicológico contiene spoilers, así que por favor véalo bajo su propio riesgo. Antes de continuar, revisemos la agenda de este video. Primero revisaremos las cuatro almas, después la compasión, luego la resistencia, después estereotipos, luego proceso de evaluación, seguimos con maduración y tenseiga, luego alexitimia y finalmente la conclusión. Una vez que ya hemos dicho lo anterior, comenzamos. Seshomaru es un personaje muy majestuoso. Incluso la misma Rumiko, la creadora, dice en el manga que es el personaje más cool que ha creado entre sus obras. Sin embargo, no sabemos mucho del pasado o la infancia de Seshomaru. Solo sabemos que es hijo de dos poderosos yokais y que a pesar de esto tuvo una relación distante con ellos. Pero al menos desde el punto donde conocemos a Seshomaru, vemos de primera vista que es despiadado, asesinando a diestra y siniestra y de paso maltratando a su sirviente Yaken. Dejando claro que su único objetivo es obtener poder, motivo por el que destruye y despoja sin piedad. Lo cual podría traducirse como se es explicado alguna vez en el caso de Inuyasha, que solo tenía desarrollada una parte de las cuatro almas, que forman el espíritu denominado como Noabi. Estas cuatro almas que les menciono son Aramitama que representa el coraje Nigimitama que representa la armonía Kushimitama que representa la sabiduría Y Sakimitama que representa el amor Las cuales se complementan y se espera que estén en equilibrio en cada ser. En el caso de Seshomaru, es notorio en un principio que únicamente ha desarrollado la llamada Aramitama, que representa el coraje, teniendo totalmente anuladas las otras tres almas, y al menos en un principio, Seshomaru da la impresión de no tener la más mínima esperanza de cambiar esta forma de ser. Hasta que un día, queda inmóvil por un ataque recibido, evento que cambia su percepción, en este plazo de inmovilidad, una pequeña niña llamada Rin, lo encuentra en el bosque y se compadece de él, esta trata de ayudarlo a su manera cuando estaba herido, pero luego de unos días, Din es asesinada por unos yokais lobo. Más tarde de este suceso, Seshomaru recupera la movilidad y encuentra a la niña muerta, despertando de esta manera su primer acto de compasión, pues al recordar su sonrisa decide revivirla con Tenseiga, la herencia que le dejó su padre. Esta decisión no fue algo fácil para Seshomaru, ya que iba en contra de sus creencias, incluso podemos ver que le crea conflicto, razón por la que necesita justificar el hecho de revivirla diciéndose a sí mismo que solo estaba probando la espada, ya que fue la primera vez que decidió utilizarla. Esta resistencia al no querer usar la espada proviene de sus falsas creencias y del desprecio y rencor que le tiene a su padre, incluso después de muerto, pues argumenta que le parece desagradable que su padre amara a los humanos y que le heredara a Tenseiga en lugar de Tesaiga, espada que le dejó a Inuyasha, lo cual significó una gran humillación para Seshomaru. Sin embargo, a pesar de rechazar la parte humanitaria de su padre, Seshomaru lo reconoce como el gran yokai que fue. Y podemos darnos cuenta de este respeto hacia su padre cuando Inuyasha va por el último fragmento en el otro mundo y Seshomaru lo sigue y una vez ahí, lo golpea en la cara diciéndole, profanaste la tumba de mi padre. En cuanto al odio que muestra Seshomaru hacia los humanos en un principio, no es más que un estereotipo existente entre las creencias de los yokais de aquel tiempo, que de hecho también vemos estereotipos del lado de los humanos que desprecian a los yokais. Para definirlo un poco mejor, comencemos por decir que los estereotipos son el reflejo de una cultura y es un conjunto de creencias populares que justifican ciertas actitudes. Estas creencias generalizan características sobre un grupo en particular que se basa en prejuicios, y los prejuicios son actitudes y pensamientos negativos que pueden dar lugar a la discriminación. En este caso, este grupo en particular son los humanos que son menospreciados por los yokais, por ser débiles y efímeros. Además de que hay que considerar que Seshomaru tiene la falsa creencia de que desarrollar sentimientos puede ser símbolo de debilidad, en especial si es hacia los humanos. A pesar del orgullo y resistencia que muestra Seshomaru al cambio, tiene la virtud y el deseo de superarse a sí mismo y aprender. Disposición que le permite ir creciendo y equilibrando sus almas. Por ejemplo, podemos ver su deseo por entender diversas situaciones cuando va con el árbol del que se hicieron las vainas de Tesaiga y Tenseiga. Este árbol era viejo amigo de su padre, a lo que Seshomaru le pide que explique por qué la sangre de Inuyasha cambió de pronto como si fuera un yokai. Es aquí que empezamos a descubrir que Inuyasha heredó Tesaiga porque le servía para mantener sellada su sangre de yokai, y así no perder el control. Con esta explicación y conforme pasa la historia, gradualmente es como Seshomaru puede ir comprendiendo y aceptando a Inuyasha, junto con la decisión de su padre de haberle dejado a su hermano la Tesaiga. Un momento relevante en el que comenzamos a ver la evolución de Seshomaru es cuando salva a Aome de ser asesinada por Mukotsu, aunque Seshomaru aún se justifica diciendo que solo lo hizo porque se interponía en su camino. En este punto, sigue sin aceptar que puede ser compasivo, pero cada vez es más notorio el proceso de su evolución. Otro evento que le hizo experimentar nuevas emociones a Seshomaru fue la muerte de Kagura, pues al presenciar esta situación nacen los sentimientos de ira y tristeza por ella, y como consecuencia al percibir esto la Tenseiga acepta los sentimientos de Seshomaru y permite ser forjada para ser también un arma. Tenseiga, la espada de Seshomaru al igual que Tesaiga, es un reflejo de la maduración de sus portadores, razón por la que va evolucionando a la par del alma de Seshomaru. Un ejemplo de este reflejo es cuando Orin es llevada al inframundo. Desafortunadamente esta muere y Seshomaru experimenta por primera vez el dolor y el temor de perder a alguien querido. Además que en este mismo lugar siente misericordia por las demás almas que están en el inframundo, y ayuda a una cantidad significativa a llegar a la luz. Sentimientos que le ayudan a crecer aún más emocionalmente y a la par y simbólicamente a desarrollar el meido de la espada. El objetivo del padre de Seshomaru era hacer madurar por medio de las espadas a sus dos hijos, motivo por el que se desarrollan a la par. Aunque, a diferencia de Tesaiga, Tenseiga tuvo un desarrollo diferente, del cual podemos darnos cuenta desde el momento en el que le dice Totosai a Seshomaru. Deshazte de todo, la obsesión por la espada y el odio hacia Inuyasha, y lograrás superar a tu padre. Y es justo así como Seshomaru logra madurar, pues una vez que Tenseiga pierde el meido y deja de ser un arma, Seshomaru logra obtener un brazo nuevo y su propia espada llamada Baku Saiga, que son las representaciones de que Seshomaru superó a su padre y se libró de su obsesión por la espada. En cuanto a la personalidad de Seshomaru, como ya más o menos sabemos, él es frío e inexpresivo, pero esto no quiere decir que no sea capaz de sentir. Una demostración de sus emociones es cuando Yaken dice tener que expresar los sentimientos de Seshomaru por su imposibilidad de hacerlo como cuando muere Rin, y Yaken llora desconsoladamente en nombre de Seshomaru. Esta condición de no poder expresar las emociones o sentimientos es conocida también como alexitimia. Los individuos que sufren de alexitimia también se caracterizan por tener dificultades para las relaciones interpersonales, para lidiar con los conflictos internos y entender algunas experiencias, motivo por el que se sienten frustrados constantemente. Y es justo así como vemos a lo largo de la historia a Seshomaru, frustrado por no haber heredado a Tesaiga, entre otras cosas, que de hecho Naraku abusa un par de veces de esta frustración que tiene Seshomaru. Bueno, regresando al tema de la alexitimia, este tipo de personas suelen traducir la realidad de un modo estereotipado, concreto, sin fantasías y afectivamente pobre, rasgos que percibimos en Seshomaru. Sin embargo, afortunadamente, nuestro personaje encontró compañeros como Yaken, Din y Ahun, que lo comprendieron y se mantuvieron a su lado a pesar de todo lo anterior dicho. Incluso ya vimos en el spin-off Yashahime, que una vez que Rin se vuelve adulta, termina volviéndose la pareja de Seshomaru, sin mencionar que logra mantener una relación pacífica con Inuyasha y compañía. A lo mejor no cercanos, pero buena, al punto que hasta llegó a luchar con Inuyasha codo a codo. Este trastorno también podría explicar por qué Seshomaru es indiferente ante diversos momentos, incluso ante sus propias hijas Setsuna y Towa. Cabe mencionar que la alexitimia puede surgir desde la niñez como un bloqueo temprano durante el desarrollo de la afectividad, o como un mecanismo de defensa para poder superar situaciones desagradables, pudiendo ser por este motivo temporal o por el contrario de toda la vida. Al final, Seshomaru es un personaje que tuvo muchos cambios a lo largo de la historia, teniendo como resultado un gran crecimiento interno, pues logra romper sus falsas creencias respecto a lo que son los estereotipos, dándose la oportunidad de sentir y de convivir con humanos. Además de que logra superar a su padre y seguramente equilibrar sus almas. Ahora, en cuanto a mi opinión, debo comenzar por decir que Seshomaru es un personaje que me gustó mucho por mucho tiempo, todavía me gusta, pero ya no siento el fanatismo ni la intensidad de aquel momento, aunque sí puedo decirles que en un inicio me caía muy mal y me daba mucha desconfianza ese Seshomaru, pero ya conforme fue creciendo y avanzando la historia que él mismo se va suavizando un poquito, ya me fue agradando y me encantaba verlo en acción. Y bueno, ahora con Yashahime, sí, siento que era de esperarse que estuviera distante, pero sí me hubiera gustado que apoyara un poco más a sus hijas, pero pues, ¿qué se le podía pedir? En realidad nunca estuvo muy presente en la vida de nadie. Y bueno, ahora con este análisis psicológico, como les mencionaba el trastorno de alexitimia, como que lo justificó un poquito en sus acciones raras y distantes, y al mismo tiempo le aplaudo por el haber decidido reaprender como personaje, porque como les mencionaba, Seshomaru es un sujeto que vivía inmerso en la cultura yokai y por esto mismo tenía muchas falsas creencias, entonces el hecho de que él haya podido romperlas y reaprender nuevas creencias es algo complicado, al menos en la vida real, es algo complicado, pero que nos ayuda a crecer un montón. Que de hecho sí debería ser algo que siguiéramos por decir como ejemplo de Seshomaru, antes de seguir juzgando y usando nuestros prejuicios, hay que revisar nuestras creencias y los estereotipos que seguimos. Y bueno, esto ya sería todo por mi parte, les dejo mis referencias en la que basé mis datos aquí abajo, también les dejo mis redes sociales, si te gustó el video regálame un like y suscríbete, si tienes algo que decirme, tu punto de vista, opinión o algo, lo que sea, escríbemelo aquí abajo, agradezco mucho sus comentarios porque me ayudan a ser mejor día a día, y pues muchas gracias por ver los anuncios junto con mi video, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!